muy buenas noches bienvenidos al canal y bueno al final empiezas a ver las noticias y lo que ya no salíamos de las manipulaciones orquestadas pues lo van confirmando si es que esto es así hoy los mercados han experimentado una subida porque la empiezan a venir las noticias de que la oms es una irresponsable son unos desgraciados vale y lo de omicron pues que tampoco es que no es para tanto si no pasa nada ahora también volvemos con lo de siempre es decir nos han hecho vacunarnos ahora que yo por ejemplo que me puse ya se mete de poner otra me la pondré evidentemente pero si quiero volver a eeuu además de estar vacunado tengo que tener una pcr por si acaso entonces para qué vale vale o no vale realmente hace algo realmente vamos a evitar más ucis hombre de momento parece ser que sí por los números yo me fío de los números no ha sido de nada más de lo que me digan y esperemos que los números sean no sean falsos también porque claro ese es ya lo que nos faltaba pero bueno os recuerdo tenéis cuatro dólares en usdc en coinbase hay un coinbase de estos para los que no sepáis en coinbase abres una cuenta puedes hacer ahora y como son unos vídeos que tú ves unas preguntas que respondes después y te pagan por eso para que conozcas esa criptomoneda en este caso están haciendo un pequeño cuestionario de seguridad para recordarte que pongas el segundo factor de autenticación etcétera 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 y son cuatro pavetes cuatro dólares cuatro dólares que habrá pues ya sabéis en bitcoin porque yo lo que hago he hecho ha sido cogerlo y sólo se coge y yo he comprado bitcoin ya está lo que hago con esas cosas compro poco y con unas veces otras veces compro eterium una vez compro y con otra vez compro eterium ahora mismo si tienes una cuenta por ejemplo y le meter 100 100 dólares te van a dar 10 dólares a ti 10 dólares a mí y encima vas a hacer 30 dólares que vas a ganar directamente fácilmente o más con los stern banda como mola no pues aquí te dejo el enlace por si acaso pica si quieres hacerlo a épica no que te vas a llevar una para un dinero o sea de cuidado ojo así que ahí lo tienes a ellos lo dejo porque bueno y los que no lo sepáis pues entra en la cuenta de coinbase y los que ya la tenéis hacerlo y bueno pues cuatro pavetes compras bitcoin cuatro pavos en bitcoin o en eterno lo que quieras pero ya sabéis que cuatro pavos en bitcoin pues esto es como todo cuando empezaron los ordenadores con cuatro megas de ram y ahora dónde estamos enteras de ram imaginaros o sea lo multiplicado pues eso lo podemos hacer también con ese valor en bitcoin así que ir a por ello bueno vamos a ver cómo está bitcoin vamos a ver una pequeña noticia que creo que es interesante sobre todo para los para todos bueno yo es interesante para el mundo entero porque son unos cabrones y vamos a ver el mercado cómo ha evolucionado y cómo puede seguir evolucionando así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso como dice mi niña suscríbete y dale a la campanita bueno fauci rebaja la alarma sobre omicron a la vista de los datos preliminares uno de los principales efectos en enfermedades infecciosas del mundo y dice que bueno que es que que no es para tanto que sam como se han excedido un poco en las conclusiones preliminares y ahora que ya de verdad se empiezan a tener pues bueno como que la alarma que ya que ya no es tanta alarma manda huevos a lo mejor luego esto es mentira y luego resulta que sí y luego resulta que no y luego van a jugar igual pues que con los chinos con con la mierda la inmobiliaria y al final esto venga para arriba y para abajo para abajo no obstante yo sigo en mi en mi función en mi acción de ser precavido hombre precavido vale por dos y bueno pues siempre intentar cubrirnos el culo cuando entremos en los trading para intentar no cagar la aunque al final siempre la vamos a liar parda seguro en alguna la vamos a liar parda porque y seguro que se ha pasado que entras en uno dices voy a meter un poquito más porque ha caído a ver si lo mejoro pero en de un poquito más y cuando te quieres dar cuenta dice soy papá madre mía la que acabo de liar pollito y eso pasa vale nos pasa a todos no os penséis que es solamente algo de uno de eso no pasa a todo el mundo pero hay que intentar corregirlo hay que intentar mejorar y para eso estamos todos aquí juntitos bien bitcoin no había hecho una vela bastante maja vale para lo que era también es cierto que bueno pues nuestro canal sigue aquí me toco una vamos a ampliar lo que tocó después de tocar aquí tocó abajo ahora pues bueno ha hecho que sube que es un sub y baja está haciendo esa mecha un poquito y no sé por qué me da a mí que todavía nos falta hay que si subimos muy rápido vamos a caer también muy rápido no sé no sé yo no las tengo todavía todas conmigo hay ya muchas campanas que se están utilizando hay muchas pieles del oso ya que se están poniendo y yo no descartaría todavía una una caída vale como poco a la media de 200 dirás bueno es que estamos al lado ya ya pero es que desde este mismo momento a la media 200 volveríamos a perder un 5% un 6 y si en otras veces que se ha perdido eso casi casi que nos íbamos a cero pues imaginaros ahora sea de la locura global se desata bueno de momento interesante interesante vale ver cómo los índices los importantes no no es que tenemos nosotros pues bueno el dax se acerró con 139 que más tenemos por ahí tenemos ese pequeñitos con un 0.93 nueva york hace roma bueno es que nueva york no tengo no tengo nada y nasdaq parece que está bien también pero nueva york es que esto es lo tengo como muy retrasado no sé por qué no no han abierto no lo sé no sé si es tan festivo estoy más perdido con pulpo en un garaje o que un hijo de al padre vale pues así estoy yo con últimamente con con los índices pero bueno bien la cuestión es que han sido un poquito más positivos una pequeño por lo menos una pequeña frenada vale no ha sido tampoco para tirar cohetes porque claro ya veo gente que está como diciendo vamos a ver dónde tengo yo aquí el índice hola sea bueno las índice un 1% vale un 0.93 que todavía no ha cerrado vale pues bueno no es que sea mucho pero de momento no está respetando la línea de 100 y podemos ir más arriba en la parte de del nasdaq que bueno en un principio parecía que el post aunque al final ha cerrado también media de 100 están digamos todos poniéndose de acuerdo un poquito con la media de 100 eso no es malo es decir en los tres últimos meses lo están aceptando como buen precio y de momento el post cierra en positivo vamos a ver si mañana la apertura abre también en positivo y no sé cómo irán los futuros pero bueno ahí ahí vamos a ver si es cierto que pues bueno en acciones tenemos fijaros que bien estamos en acciones sin embargo si no vamos al índice no estamos también vale es un poco la cara había el otro día que me decía alguien es que estás en índice si yo estoy en acciones y es verdad cierto tienes toda la razón del mundo yo aquí el s&p 500 lo que tengo son acciones y el índice el índice en sí es el ichic y x y c vale que bueno ahí lo tenéis por si alguien lo quiere se lo quiere poner pero yo suelo guiarme más por el tema de acciones vale entonces bueno el soporte la ha hecho una falsa salida del soporte y se va hacia arriba a mí es lo que me interesa ahora vamos a ver si esta otra zona este máximo quizá aquí en esta pequeña palaña por encima una vez que yo hizo este máximo se apoyó y siguió pues me interesa mucho es pasarlo es esa zona pasarla y seguir a ver si verdad o si no simplemente es ir a esta línea de tendencia y volver a perderla es que esta está complicada la cosa vale pero sí que es cierto que si desde que vimos la famosa bajadita del bicho pues hemos tenido las como han sido las olas no la ola 1 lado la 3 la 4 la 5 y la 6 pues ahí están ahí las vemos como realmente manipulaciones pero al final han sido como trampas de osos y todo ha seguido subiendo vamos a ver esta en qué queda por otra parte creo que es muy importante conocer y saber qué a pesar de lo que queremos a pesar de lo que queremos bitcoin no ha pasado una crisis económica es decir bitcoin no ha no ha no ha pasado todavía por ese calvario ha pasado por las suyas propias como en su día también lo pasó lo pasó amazon vale si me gusta mucho compararlo con amazon porque es muy parecido en muchos comportamientos pero la única crisis que ha tenido bitcoin y quiero verla quiero verla ahora aquí con con vosotros vamos a ver un segundo porque creo que creo que es algo súper importante tan importante como para prestarle atención vamos a ponernos aquí bitcoin vamos a poner en el semanal para papá papá y vamos a poner aquí también el mercado porque lo quiero poner semanal porque bueno si lo pongo en diario veríais que primero cayó este mercado y luego cayó y luego cayó el de bitcoin y posteriormente siempre va con un poquito de retraso pero 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 que mal se ve que chin dices si lo vemos así lo vemos un poquito mejor vale no me interesa que salga eso me interesa esas semanas 1 2 3 y 4 semanas de caída aquí 1 2 y 3 importante detalle primero detalle bitcoin empezaba a resurgir vale después de bueno después de la etapa anterior empezaba a resurgir y de hecho este punto debería unirse con este más o menos un poquito vale y llegó el bichito empezó a caer todo y todo el mundo dijo bitcoin que bien como aguanta hizo visto en catablum y se pegó una torta mucha más grande que cualquier otro mercado vale evidentemente sube más que cualquier otro mercado también se pega una torta más grande que cualquier otro mercado posteriormente pues bueno poco a poco empezamos a subir vamos a llevarnos lo todo un poquito a la derecha y bitcoin se pegó una subida tremenda pero como reacción a bitcoin que lo que yo quiero ir vale como reacción a bitcoin ante una crisis reacciona igual de mal que el resto del mercado vale exactamente igual de mal que el resto del mercado entonces de verdad no os empeñéis en que bitcoin va a salvarnos la vida en caso de que la economía se hunda porque no es verdad y es una de las cosas que ellos quería compartir en este momento que podemos solventar ciertas cosas sí que seguramente a largo plazo irá mejor que otros sí pero si alguien espera que bitcoin le vaya a salvar de la siguiente crisis a nos que hayas guardado bitcoin que hayas ahorrado etcétera etcétera la lleva claras o sea porque no te va a salvar a no ser que lo tengas igual que tengas otro cualquier otro cualquier otro bien que tenga un valor vale y te va a salvar porque tiene un valor en moneda fiat que es la que con la que vas a comer como hemos confiado vamos a dejarnos de ciertas historias porque porque ya ya huele entonces como como comemos confiar y bitcoin se comporta igual de mal que el resto de valores en una crisis al menos en una rápida fatal peor incluso vale en una más longeva ya veremos pero nadie sabe cómo se va a comportar nadie porque el propio el propio cliente de dicción el propio comprador el propio inversor en su mayoría ni siquiera conocen ese aspecto deflacionario de bitcoin porque si lo conociesen vale como lo conocemos todos bueno casi todos pues posiblemente otro gallo esto estaría cantando y más en este momento que lo que nos está machacando aparte de la crisis sanitaria que hay es la inflación pero bueno eso vamos a ver si en el medio plazo de alguna forma se puede se puede ver se puede dar a conocer de verdad y bueno podemos solventar eso al esto es bastante bastante importante lo digo porque porque sabemos de sobra yo creo que ya lo sabemos de sobra viene una crisis económica se dará yo creo empezará a ver a medida que vayan pasando los meses el momento que cambiemos de año y a medida que vaya pasando los tres primeros meses de año que viene el primer trimestre posteriormente empezarán a subir de precios de los tipos de interés y ahí ya sabéis el que más el que menos vale que pasa empiezan a estar en las burbujas porque las empresas no pueden hacer frente a sus pagos no me refiero a la empresa pequeña sólo si las grandes empresas que tienen unas unas burbujas brutales no pueden hacer frente a sus pagos con un 0 25 que suba un cuarto de punto va a haber pánico en el momento de vayan simplemente con el momento que vaya a haber un anuncio vale ya para decir hostis que éste va a subir el precio del dinero y se calcula que se va a subir en tres veces como poco a lo largo del año que viene con lo cual yo empezaría a tener cierta liquidez porque poco a poco esto es poco a poco porque las oportunidades las va a tener quien tenga liquidez y esto es así y si no preguntárselo al señor buffett porque el señor warren buffett tiene prácticamente un 80 por ciento de liquidez es tonto yo no lo creo que no le gusta bitcoin bueno es una cosa pero eso no le hace tonto le hace que no le gusta bitcoin vale y tampoco si le gusta se lo tuviese tampoco lo iba a decir pero esa es la realidad vale eso es lo que hay y bueno pues quería quería recordar lo de en cuanto al precio bitcoin está haciendo una vela muy buena un buen día vamos a ponernos en cuatro horas vale de momento está haciendo una banderita que es un triangulito con una zona que no consigue pasar ese triángulo ascendente son mínimos que van cada vez más arriba y bueno pues oye bien bien eso es una cosa buena pero pero vamos a ver si es capaz de hacerlo vamos a poner aquí o tengo yo a ver si tienes que tuviera no lo tengo cargado no vamos a ponernos aquí de la linguan para ver si nos dice algo hola bueno de momento no hemos llegado a la emma 20 en cuatro horas eso es un pequeño detalle importante no hemos parado de caer 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 hasta el caidón y me da la sensación a mí y no solamente por sensaciones vale porque claro el mercado no 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 es una cuestión de sensaciones sí que tiene cierto cierto sentido algunas veces no me da la sensación de porque tenemos ciertos recuerdos pero si vemos esta línea vamos a quitar aquí ves que a tantas líneas aquí este coñazo así en esta línea pam toque toque aquí se apoyó se apoyó se perdió tendrá que venir aquí a tocar y mucho me da a mí que vendrá aquí a tocar tocaremos la misma 24 horas y podemos hacer otra 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 agujerín vale y un agujerín en cuatro horas de este tipo pues volver a caer al menos proceso a 48 podemos volver a 46 pero yo no las tengo todas conmigo quizás quizás estoy un pollo más castigado que otra gente por aquello de de que bueno pues con momentos pasados pues no han sido muy buenos en estos aspectos cuando empiezan los criptipinos no los vemos o cuando empiezan estas tortas muchas veces no las vemos o no las queremos ver de momento pero si hay algo bueno mal y como veis está nuestro nuestro alert nos lo está diciendo es decir de un pedazo de cuerpo que teníamos rojo vale poco a poco estamos haciendo mínimos también ascendentes si pasamos vale así mañana y entre esta noche empezamos a pasar esta zona verde y empezamos a ir hacia la línea roja a crear cuerpos verdes bueno eso nos podría empezar a salvar de la quema porque en una hora ya hemos empezado pero si os fijáis que es lo mosqueante que todavía no ha habido ninguno que pase la línea roja vale haciendo doble clic en cualquiera de los indicadores lo hacéis grande y se hace doble clic en el fondo vale se vuelve a hacer pequeño vale entonces yo hago aquí doble clic se hace grande y vemos cómo no hemos pasado la línea de punteada roja en el momento que la empecemos a pasar en una hora esto afectará al mercado de una hora vale pues bueno podremos empezar a hacer cuerpos vale de este tipo mientras no pasemos de ahí no tenemos esa fuerza de mercado que buscamos vale una fuerza no es que sea muy grande vale pero este cuerpecillo que se hizo aquí en una hora pues supuso esta subida y esa subida a lo tonto a lo tonto pues es un 6 un 6 y pico un 7 algo por ciento que no está nada mal y es algo de lo que sí es lo que intentamos buscar por otra parte en una hora sí que es cierto que después de haber hecho mínimo ascendente hemos hecho un mínimo descendente cosa que empezamos a curar ya para hacer un máximo ascendente o no es tampoco es bueno creo tiene pinta de que esta hora quiere romper por lo menos esta zona que había estado aquí pero hay que trasladarlo al mercado de cuatro horas vale es importante sabemos que las cosas ocurren primero una hora luego de cuatro horas luego bueno depende y luego ya cada uno pero ojo pero 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 problema hay un problema llamarse un problema importante y es el volumen en volumen de cuatro horas si nos fijamos tenemos un buen volumen un peor volumen un peor volumen y este está siendo un peor volumen teniendo en cuenta que le quedan dos horas y algo aunque haga el doble pues va a ser un volumen que descienda con lo cual es bastante probable o bien o bien que pasa algo y nos vamos para arriba un poquito más o esto es un patrón totalmente bajista es un patrón bajista señores es una divergencia de volumen precio vale entonces si el volumen sube si el precio sube vale y el volumen baja que va a pasar que va a ver posiblemente iríamos a caer a donde al mínimo anterior 47 904 a lo mejor no llega de la sangre al río pero ya os digo a no ser que de repente pues una vela explote el volumen esa pueda verde el volumen suba pero lo que eso es lo que suele pasar de hecho lo tenemos aquí una y dos velas baja el volumen baja el volumen vela roja una y dos velas que baja el volumen sube el precio pero vela roja una y dos velas vale sube el precio baja el volumen vela rojas ahora tenemos cuatro velas baja sube el precio baja el volumen pues lo más probable es que sea pelón ve de vela a lo mejor luego es velita y es una velita esta de antena pero no lo sé yo os lo digo porque bueno pues son cosas que hay que aprender que conocer que hay que saber y que pues se suelen dar es aquí tenemos una dos y tres velas es como bajando el volumen como sube el precio para abajo y esto para bien o para mal es así el que manda siempre es el volumen si el volumen no bueno ya puede subir el precio todo lo que quiera y era una de las preguntas que hacía un seguidor no como narices sabemos qué parte de la subida de precios y de este volumen de intercambio es por el dinero que ha entrado o por dinero que ya estaba ahí en el mercado o sea cuánto dinero entrado realmente en el mercado pues no lo podemos saber exactamente vale porque tampoco los exchange comunican exactamente lo que entra lo que sale pero si sabemos el volumen negociado con lo cual si sabemos el volumen negociado y vemos que es también que sube el precio con poco volumen ahí es cuando nos tenemos que buscar hay mucho dinero vacío es decir está subiendo no porque está entrando dinero sino porque se quita si yo quito órdenes vale en un precio y dejo pasar digamos a la gente que está entrada y muchas veces no es sea intercambio pero no con dinero nuevo y necesita el mercado necesita dinero fresco dinerito fresco es que es la moda como 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 un equipo de fútbol si un equipo de fútbol tú no le meto jugadores nuevos vale mal asunto mal asunto al final se hacen mayores ya no corren igual y pues se va la cosa para abajo en fin es algo que es bastante más complicado de lo que parece en la medición del dinero que entra en el mercado real y que ha producido una subida de precios muchas veces del propio fomo con cuatro acciones que se compren de un valor pues ya está ya subió el precio es decir imaginaos que en el mundo solamente hubiera 10 bitcoins y 10 de nosotros pues tenemos tenemos esos bitcoins y yo digo ya no quiero bitcoin valen todos valen valen mil euros el bitcoin y yo digo yo lo voy a vender el mío y lo voy a vender en 2000 a ver si alguien me lo compra y yo a uno me lo compra en 2000 que pasa que con simplemente una diferencia de mil euros el resto de los otros nueve bitcoins también valen 2000 entonces el coin market cap dice esto ha subido un cien por cien de mil a dos mil pero solamente han entrado mil dólares en el mercado mil euros entendí lo que os quiero decir entonces claro es ahí donde está el problema es ahí donde radica el problema no solamente en el tema de acciones en futuros aquí también es difícil de medir eso pero por sí que intentar aprender a leer bien el volumen ver bien lo que yo digo muchas veces la densidad de volumen de una vela que es súper importante que es la cantidad de volumen por el precio recorrido entonces bueno bien de momento bitcoin nos está portando mal yo creo que va a caer otra vez al mínimo anterior mínimo aquí aquí ya veremos no sé pero tiene que porque no hay un rebote fuerte si no hay un rebote fuerte y hay una banderita tú tienes una caída y tienes una banderita que tienes una banderita de osos ya está si no tienes un buen rebote que sigue cierto que estamos creando un triángulo vale es un triángulo que tiene una zona horizontal clara y que tiene mínimos ascendentes entonces bueno a lo mejor por ahí no liberamos pero tiene que empezar esto 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 si no despierta ya vela roja la dominancia del vídeo y por su parte pues bueno ha estado bajando pero al final por si no gran importante ahora día de bajada parecía que se iba a ir tú demo pero no día de bajada es decir las sal coins están imperando un tanto y y y y etéreo 2235 ha subido casi un 2% su dominancia vale importante fijaros cómo está la dominancia de tener un disparada yo decía el otro día hacia el joder es que tiene un está está subiendo una barbaridad se está aguantando muy bien o sea fijaros como bueno si lo vemos en el terreno contra el bitcoin máximos históricos con históricos no porque bueno ha habido momentos anteriores vale pero me refiero que desde el 18 14 de mayo del 18 madre mía 14 de mayo del 18 no teníamos a tener una este nivel en dominancia se encontrará el predominancia y contra el bitcoin es brutal si nos fijamos en él yo lo tengo aquí pues éste ahora seguir en cuáles ya no sé ni dónde estoy porque como estoy en un ahora me han puesto en un sin nombre para prestar un sin nombre esto que la dominancia disculpa un segundo que me ponga aquí en la dominancia bitcoin porque como tengo tantas pestañas abiertas pues que ya no sé ya me pierdo fijaros cómo está etéreo entonces tiene un diario ayer fue verde hoy está siendo súper verde esta mañana parecía que se venía el soporte a pinche el soporte y otras para arriba yo lo dije lo voy a yo estoy comprando más que tiene un que bitcoin las cuatro perras que tengo vale van más aquí que a bitcoin a lo mejor me equivoco bueno pero yo creo que va a tener mejor rendimiento que bitcoin ya que a final de año con lo cual ya que a final de año ya que a final de ciclo vale porque evidentemente si yo mejor una posición que creo no es para traída para arte una parte en trading evidentemente pero el jol hay que ir aguantándolo aunque ya os digo yo a final de año estar en un 30 por ciento de liquidez y a medida que pase cada mes pues iré aumentando mi liquidez en un 10 por ciento porque para venir vacas flacas quiero aprovecharlo no solamente el mercado cripto sino en el mercado de acciones y de índices que se pegarán una torta cuando el precio del dinero empiece a subir y claro tú tienes que tener la liquidez antes si eres tan ansias que no lo quiero ya pues entonces claro es que quiero hacerlo en el punto exacto no habrá veces pues que a lo mejor nos tiraremos 15 días sin hacer nada y esperar que el mercado siga bajando y de brazos cruzados mirando pero con liquidez vale entonces bueno de tener un está teniendo muy buen rendimiento en cuanto a las altcoins bueno la perdón pero yo soy mis acciones tokenizadas vale evidentemente bitcoin está bastante bien grayscale está mejor inclusive que bitcoin vale porque porque esta pequeña es que el mejor que bitcoin porque también tiene terreno cuidado vale facebook ha subido en 377 esta mañana estaba ahí un poquito raro tal fijaros un 391 ya y sigue subiendo vale está facebook contra el dólar de maravilla al menos en el mercado organizado que a mí es el que me interesa alibaba 10% había tocado suelo sobreventa vale lo dije el otro día esto tiene pinta y efectivamente patapum está metiendo un pepinazo importantísimo amazon un 1% bueno parece que empieza a querer seguir con lo suyo amazon a lo suyo y amazon es amazon si la tienes a largo plazo y un volver a apple otro 2% muy bien muy 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 bien y quién ha pagado el pato pues evidentemente piontech moderna y pfizer que me han saltado los stops que tenía como ya está porque porque si no es tan malo lo que nos tiene evidentemente esta semana abajo a mí me ha saltado los tops no tengo para nada porque yo lo que tenía era un trailing stop vale entonces como un trailing stop sabéis que la va siguiendo entonces cuanto baja vendes y punto no hay problema ahora ya buscaré la entrada porque seguro seguro que ha venido otra noticia que va a hacer patapum otra cosa que ha ido muy bien paypal paypal ha ido y muy bien vale porque pues por el mismo motivo que que ha habido otras pues porque si se va a comerciar y si va a ver no va a haber tanto problema pues estas suben un poquito a ellos seguir un 054 tampoco es que sea una maravilla pero hoy no está mal hasta zoom hasta zumba ha paraba aquí o sea que flipas entonces vuelo te es la sufrida un poquito más contra bitcoin porque está un poquito mejor pues entonces la ha salido un poquito al carajo contra doce evidentemente porque las algo y algunas han subido bastante y contra el dólar pues un 020 que no es no es significante pero sí que es importante la mecha que ha dejado esto es súper importante así que bueno nuestras acciones tokenizadas dándonos muy buenas sorpresas y en unos casos y en otro pues recogía beneficios que le vamos a hacer hay que recoger beneficios de vez en cuando bien vamos a a las altcoins porque por ejemplo san ha respondido muy muy bien la vela que tenía esta mañana que era un poquito fea era un poquito fea era pues como todos tenemos alguna prima pues bueno como la de riesgo es muy fea pues bueno pues ha hecho lo que ha hecho vale muy bien la vela es potente maná también si no me lo que había hecho también no tengo no sé por qué como me han subido los numeritos es otro dos y pico y la vela muy bien o sea que bueno en principio son velas totalmente totalmente alcistas pasando además encima zonas de soporte con lo cual mañana podemos tener un día bastante bastante bueno matic también ha hecho un muy buen día muy 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 bueno seguido directamente hacia donde prácticamente empezó la caída esto es muy significativo perdonar entonces en general muy bien vamos a ver porque habéis pedido light coin hay élite coin donde tengo yo aquí el ajo el maestro y ciego si es un perro de muerte bueno alaico y se ha venido precisamente el otro día dije este es el soporte bueno 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 ya lo teníamos marcado también decíamos que podía bajar aquí abajo vale pero bueno gracias a que no ha llegado la sangre al río el rebote es muy bueno 158 lleva ya aunque claro que reflejamos aquí en un 92 desde desde su parte inferior a este es un 11% es decir una barbaridad si tenías en la zona de soporte una compra pues fantástico ahora bien ahora bien o qué pasa que tenemos esta línea de tendencia con tres toques vale posiblemente primero la línea de 200 la media 200 nos puede dar guerra y seguramente después la media de 5 en esta línea de tendencia también porque hay confluencias ahí entonces bueno yo en principio si es un trade la media de 200 que está en la zona de 172 pues bueno ponemos a polo de 171 o 170 está bastante bien pero bueno eso no quiere decir que se vaya a quedar ahí ni mucho menos vamos a ver cómo evoluciona de momento es un primer paso que puede volver a seguir cayendo sí también es decir lanzar la campana seguro y decir bueno pues si tengo beneficios guay pero cuidado con esto de momento soporte en 142 y la otra zona de soporte evidentemente son estas nuestros mínimos aquí aproximadamente en el centro de este rectángulo que tengo marcado en 120 aproximadamente vale parece que no pero es un es un buen pellizco y las zonas que van a hacer de resistencia en principio esta línea de tendencia seguro y las resistencias dinámicas que va a tener aquí con las con las precios medios pues bueno 200 100 y 50 están alcistas todavía las medias quiere decir que si hay una recuperación fuerte las medias se dan la vuelta y harán un peine hacia arriba que bueno es lo que se busca paco pedía sis no sé si la tengo yo con tal la tengo contra el bitcoin bueno no importa 6 pues no pues no me sale si es aquí tampoco a ver qué raro contra el btc pero si no me sale ahí tampoco me tiene por qué seguir aquí agua estaba ya el índice es este te digo yo que te digo yo que no 66 con ves y la tengo tenesis que encontrar bitcoin con lo cual si la tengo pero me imagino que me la pedirás contra el dólar así que vamos a meterla aquí mejor que si no vale o si es un bebé que acaba de nacer no tiene nada y aquí que te diga paquito en principio podemos tener en cuenta vale este cierre de aquí porque porque además aquí se apoya en este escaloncito ha venido a la mecha aquí estamos con la media de 50 parece que se quiere empezar a recuperar pero si nos tuviéramos que fiar de algo no nos podríamos fiar de nada vale porque es un valor que tiene no hay menos aquí es este cierre que coincide con este soporte podría ser el intermedio vale podríamos tomarlo de momento a ver teniendo en cuenta que técnicamente no estamos haciendo un poco lo que tiene este tiempo no vamos a hacer nada si vamos a cuatro horas si nos coincide es con este apoyo aquí con este apoyo pero poca cosa más en teoría si este mira fíjate es como esta zona es este apoyo que aquí ya está intentando vencer este si lo consigue vencer bueno pues ni tan mal es posible que se venga la media de 100 parece que la de 200 en cuatro horas le está haciendo de soporte dinámico y bueno pues si llega aquí más 0 63 pues bueno será pero en algo tan joven yo me fiaría mucho bueno mucho entre comillas en el mundo grito no de lo que son las fundamentales que pueda tener vale cuando si no tengo más peticiones me habéis dejado y sin deberes vale vamos a ver en un momento bueno vamos a ver ganadores perdedores aquí porque la verdad es que ha sido un día bueno y dex 22% me alegro porque sé que hay gente que estaba ahí un poquito cagadilla con el tema días pero fijaos como ha hecho un doble suelo en cuatro horas para mí y para arriba vale entonces me está en una buena posición a partir de aquí vamos a ver mañana cómo reacciona el mercado y esta noche básicamente son toques en esta maravilla está fantástico la verdad que lo ha hecho muy bien lo tanto la bajada como la subida lo ha hecho perfectamente en una uve una uve de maravilla mina realmente la veíamos y fijaros cómo ha llegado a la zona del soporte vamos a ponerse en diario también vale y bueno pues se acaba de comer la resistencia previa que tenía en esta zona vamos a verlo aquí y bueno pues ahí está ahora ahora le toca batir a estas zonas toque toque y esto de aquí para que de momento es esta primera está batiendo así que muy bien que que decíamos esta mañana jode parece que el llegar a la zona de soporte le ha venido como como anillo al dedo y bueno pues de maravilla verdad que decíamos es injusto alguien me ha comentado algo sobre la injusticia de verdad que maltratado está a ver no es un injusto es injusto para ti porque estás dentro pero bra o vr a vale ha bajado un máximo de un 66 está ahora en un 51 ya te digo yo que más de un valor está igual entonces que injustamente tratado que es porque a mí me gusta porque bueno es un buen proyecto porque todas estas cosas sí pero a ver el precio justo es el que marca el mercado ni más ni menos que ha habido mucho pánico que ha habido mucha estupidez mucha sí pero es que claro también hay que tener en cuenta que lo más bien eso que hay en el mundo es el dinero por eso yo estoy insistiendo tanto y seguiré a lo largo de los vídeos metiendo a ver si es lo consigo meterlo en la cabeza que poco a poco aunque joda diga penses que es dinero parado eso que vas teniendo en liquidez siempre no es dinero parado es para cuando vienen estas cosas y es cuando se gana dinero se gana dinero los retrocesos con el trading vale otra cosa lo que tengamos en hall vale separar la cabeza de eso y si podéis tenerlo en dos cuentas distintas mejor así nunca vais a atacar en la tentación de utilizar una cosa para la otra o lo dice uno que lo ha hecho que lo ha cagado y oye os lo digo por algo vale yo siempre lo digo por experiencia cr o muy bien de escrito puntocom aporte bueno ya sabéis que son los que están invirtiendo en publicidad de verdad dentro del mundo cripto y va espectacular o sea llama me alegro decir son los que estamos mojando más o sea ni chile siquiera que está con tanta apuesta deportiva con tanto tal el de por culo esto se están mojando de verdad se está mojando de verdad pues oye ahí está y me alegro mogollón gala games recuperando un 8% muy bien el comportamiento de gala avalanche también se está portando de maravilla fijaros como además está ahora no lo del anterior es que nada puede estar otra vez en el tp2 hasta ellos hasta ellos ha respondido que la madre mía ellos que ha pasado pues muy bien y además ellos contra el bitcoin tiene tiene un esquema bastante bueno vale matic otra 8% jodo es que se ha ido a prácticamente al inicio vale como decíamos antes compound seis y pico ya haciendo una especie de suelito rose que había sufrido un poquito con toda esta caída pero bueno justo dejar en la zona de soporte tenemos marcada de estos máximos y de este máximo vale pues hay un justo o sea es que se han ido todas a esas zonas que tenían ya ya marcadas con anterioridad bnb se ha comportado muy bien muy muy bien vale ya está abrazando la vela del día anterior y posiblemente termine abrazando la de el de antes de ayer con lo cual está está espectacular y con tal vez coño os cuento sea estorja otra que se ha portado también bastante bien ha terminado hacer su suelo media de 100 fijaros que la media de 100 es curioso como esos tres meses vale de precios están siendo vitales y como se ha venido a esta zona que era una zona de soporte vale zona cuando digo zona no es un punto exacto es una zona y justo ahí para mí otra vez para arriba o sea que muy bien en general a mí me ha gustado el día de hoy creo que ha sido muy significativo para lo que podemos ver maná fijaros también la pedazo de buena parte ya que hizo aquí ya que yo vendí vale el tiempo para comprar lo reconozco porque ya os dije que yo iba a comprar en la zona de 50 pero 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 qué pasa que como teníamos toda esta zonita aquí pues me lo he puesto ahí me puse la compañía de 330 ya pues entre 30 comprar así de coña también bueno de coña no es por coña es que tenía una tenía una por encima de la media de 50 dinámica que sigue estando ahí está no le he quitado vale pero claro viendo soporte de precio y soporte dinámico pues bueno pues pones una en el soporte del precio yo trae el soporte dinámico y bueno pues una entrada pues por arriba ahora ahora a ver lo que a ver lo que era nada a mí con que me dio un 10% y ya está que se va más arriba por coco nudo qué más tenemos por ahí y fijaros que es lo que yo digo 100 pavetes aquí vale siempre se da un 10% ya tienes 110 con lo cual tu siguiente entrada ya de 110 a la otra ya tienes 120 y así iba sumando claro todos los más y lícate 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 que me gusta justo donde se ha venido soporte ahora de soporte la de ayer está antes de ayer se hizo un pedazo de velona la super mega zona de soporte y hoy se ha venido a la parte superior donde vino esta otra vez y esta otra vez vale ha tocado y pin para arriba el mercado está rebotando justo todo 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 en una zona que para mí no es casualidad en cuanto a los pares contra el bitcoin vamos a ir a los que más los negativos en mi box estáis porque que tengo aquí estoy en 4 decía yo digo no puede ser en mi box que está ahí sufriendo un poquitito vale bien ya sufre un poco menos pero sigue sufriendo también si es que justo nos decíamos ahora pues está también sufriendo sabe para tener aquí no es un doble de techo no está muy muy lejano pero un triple a lo mejor se nos viene bastante abajo en contra el bitcoin pero bueno también tiene aquí una zona de soporte que puede ser válida en la zona de los 820 satosis más o menos pero bueno ya veremos es que estas cosas a mí no sé qué y ni conozco bien el proyecto ni conozco tal pero bueno está viendo habiendo cosas más más así menos que no sé bastante jodido este mercado como para irse a posar un go por ejemplo pues yo no no yo no invertiría que sí que me va a pedir a gente no pues yo hice un trade vale vale pues por ti yo no soy de esa condición los melones por ejemplo están ahí en la zona de soporte vista línea verde pues últimamente que ha pasado cada vez que han tocado esta línea verde pues han metido unos pepinazos importantes entonces si el mercado va a rebotar aquí ellos no han rebotado hoy con lo cual vamos a ver en el momento que reboten van a meter un pepinazo pues también importante digo yo no lo sé en el lado positivo que tenemos en el lado positivo el a él vaya 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 hola 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 qué margen ha tenido hoy un 145 por ciento hola por esto nos gusta el mercado grito porque podemos ver estas subidas a veces hasta nos toca no los 21 por ciento muy bien porque además está haciendo una bandera aquí de toros que creo que va a irse a comer estos máximos anteriores luego a ver tiene bastante más atrás no porque claro el su histórico es es tremendo vale pero sí con sí sí realmente ha conseguido aquecer este super mega doble suelo con rotura empieza a subir ojito con no sé ojito l rc también luprín vale extendiendo la banderita de toros bien gt o gt o otro chiste básica tensión toque muy bien se ha venido a la zona de soporte y ha rebotado o sea que muy muy bien y joder es que está está estaba que se sale cake igual por fin parece empieza a reaccionar un poquito en otra visión lo que hace la zona que ha perdido está en tierra de nadie se os fijáis quizás quizás está este es este apoyo que hay aquí en los 20 76 es lo único en la zona que sujetarse pero está en tierra de nadie lo ideal es que recupere muy muy rápido la zona de los 26 95 esta línea verde que tengo aquí marcada con este apoyo que lo recupere y se apoya ahí porque si no puede sufrir mucho cake puede sufrir un montón porque está esa está pendiente un hilo esperemos que se lo lo coja rápido porque si no a cuidadito hay un 8% muy bien a este también acerti con un 7 y medio por ciento bitcoin hasta bitcoin gold madre mía avalanche muy bien el estado está haciendo perfectamente contra bitcoin está fijaros que además abrazando también bueno intentando abrazar de momento le hace sombra completa vale a la vela del día anterior pero a ver si termina abrazándola y ya es la pera limonada porque mañana se irá a comer este máximo intento incluso yo creo que intentará la zona de los 21 334 está de esta zona máximos hay aquí la tendría está claro está muy muy bien y bueno pues matic por último matic contra el btc a un cinco y pico ha venido a la zona de soporte ha rebotado esta mañana parecía que quería irse para abajo pero no no en ciencia del mercado ha rebotado y está matic que se sale ya le tocaba porque sí que es cierto que todo este canal lateral vale ha sido tremendo pero lo que yo decía esto ha sido una acumulación brutal vale todo esto ha sido una acumulación brutal desde el cataplón de mayo ha estado sufriendo en esta zona bueno se ha ganado dinero porque han sido cortos largos cortos largos cortos largos cortos largos que se ha se ha podido mover pero claro toda esta acumulación ahora dará su fruto con una buena subida en el momento que para estos máximos anteriores matic se va a tu de mundo entonces está muy bien a pesar a pesar de que está acá que hay un desgaste vale pero fijaros matic como se las gasta es que claro a mí me hace mucha hace muchas veces el tema este pero fijaros cómo se las gasta matic papá 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 piquete que zona de entrada después de tocar en los máximos papá 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 es tremendo pero fijaros vale o sea que qué bueno esto es muy relativo el día una zona de sobrecompra es muy relativo ahora en cuando y veis veis como el volumen se empieza a notar que estaba para toda esta zona está súper apagado pues bueno ha empezado a subir un poquito ha despertado y han despertado un monstruo cuánto tenemos de aquí a los máximos a ver hasta este estas dos zonas de cierre más o menos un 28 por ciento y a lo que es el máximo máximo 50 o sea qué vamos a ver vamos a ver qué hace veis que el volumen es bueno con lo cual en principio si el mercado sigue así nos puede dar una alegría bastante bastante buena bueno pues en definitiva maná así también igual haciendo una mecha muy buena contra el bitcoin vamos a terminar con bitcoin que ya llevo un buen vídeo y por aquellos que estéis en reposo y estés para chuchitos bueno pues bitcoin parece que en cuatro horas me ha escuchado se ha venido a la media de 20 cabroncete muy bien se ha venido a la m20 la ha intentado pasar no ha podido evidentemente aquí puede sufrir un poco pero lo importante es que ahora el volumen de verdad suba sube ha conseguido ha conseguido subir el precio bastante vale pero ahora lo importante es que este volumen suba porque como este volumen no suba que creo que sí porque quedan dos horas antes quedan dos horas 20 en estos 25 minutos fijaros la que ha liado ha subido bastante volumen lo suficiente como para la siguiente esta vela a ser superior a la anterior y romper ese ciclo de volumen descendente al cierre de cuatro horas y encima ha roto esta línea horizontal del triángulo que nos debería de llevar hasta la línea nitro vale de la zona de 51 vamos a no mojarnos demasiado 51 500 vale sea un pellizco todavía más o 51 500 51 600 si nos llevase a la zona de resistencia pues ya ni os cuento vale pero cuidado porque tampoco queremos que volver muy muy rápido lo que necesitamos es volver consolidando porque si no volvemos a estar las mismas lo que cae rápido sube rápido vuelve a caer rápido y es lo que no queremos hoy a ver si hubiera un poquito de suerte sobre todo porque sé que hay gente que lo está pasando bastante mal importante veis como nuestra está intentando romper esta línea que aquí resistencia resistencia apoyo apoyo pues ahora la está intentando romper si la rompiera sería muy buen síntoma y lo que os decía en el alert vale ya ha roto veis la línea verde como la roto joder si lo digo antes antes lo hace así que bueno pero claro hasta que no cierre no tenemos absolutamente nada así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y Gracias por ver el video.